¿Cómo dice la historia? Chicos, hay que ir así caminando. Así. Miren cómo se van a ver chiquititos. Se van a ver chiquititos. A mí me dijeron, ¿te gusta el compost? Dije, me encanta el compost. Entonces me dijeron una... Tierra llena de compost. ¿Podés grabar aquí? Con un olor tan hermoso. Tiene perfume. No me da ni asco, nada de asco estas bellezas puras. ¿Vuelan el compost de la tierra que habitamos? ¿Dale un humor disco? Espera, te voy a ver fresco. Olé. Míralo, míralo. ¿Qué? Ay, yo siempre sonreí. ¡Qué combo! ¡Eh! 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 ¡Ay! ¡Qué bien que me sienta! Tierra tiene su olor. El mismo olor que tu tierra. ¡Míralo! Lo que me animo a hacer. Habla mi ánima. Habla mi animal. Tal vez... hablen mis acciones para deconstrucción de los otros. Pero ahora... es previo a ese después. ¿Será que quien está escuchando es nuestro espíritu? Hablano entonces de vos. Dale. Contagianos ese ánimo necesario para liderar las acciones de mi ánima y de mi animal. Con que tu lenguaje es más simple de lo que pensaba, ¿eh? ¿Será que... debo pensar menos para comprender la sencillez de tus códigos? Dale. ¿Qué más nos podés adelantar? La infinitud evoluye por el camino de la verdad. ¿Y qué es la verdad? Con que... todos los caminos conducen a... amor, ¿eh? Desde ese palacio energético... magnético... inmaterial... inmaterial... Entonces... somos... lo que nos... animamos... a ser. Soy el duende de la montaña. Habito en lugares de tabaquillos... barba de árbol... musgo y cascada. Vivo en alegría permanente... y en estado vacacional. porque así lo co-creé... desde que tomé conciencia de que soy co-creador de esta maravilla que vivimos. ¿Y a eso lo leíste en un libro, pibe? Primero lo leí... y obtuve el conocimiento... y luego fui por él... y aquí estoy... disfrutando con hermanos... ¿Y qué libro era, Che? ¿Lo podés recomendar? Puedo recomendar... Puedo recomendar el libro... Semillas de luz... que escribí yo... en base a experiencias... y de algunos conocimientos... y muy importantes para... ser co-creador de nuestra vida. Se puede crear una vida muy hermosa... sencilla... muy sencilla... la imagen y semellanza de lo que nosotros querramos. Se puede... solo tienen que enfocar el pensamiento... la palabra... la acción... en esa coherencia... y sentirlo... tener ganas... y dar el salto... el final paso... el impulso... que da origen a la creación. se incluye que... se incluye que la creación. X